Fermín Chávez, que habla un poco acerca de cómo el folclore va evolucionando en diferentes géneros musicales y pasa el folclore al tango y el tango al rock, en el rock de los 90, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, espero que no. En otro puede ser. O sea que estábamos escuchando un rock antiguo. Un rock antiguo. Totalmente. Pero bueno, nos vamos a ir un poco a esta época. Nos vamos a ir y volver, porque yo lo que traje hoy es una columna, yo le digo una columna conceptual. Ajá. Vamos a hablar acerca de un tipo de pensamiento particular que emerge de una línea de tiempo específica y que forma parte del relato hegemónico que nuestra historiografía y nuestro sistema educativo han construido acerca de nuestra historia nacional. O sea que vamos a hablar acerca de lo que Arturo Jauretche alguna vez denominó como la línea Mayo Caseros. Ah, claro. Una de las grandes sonceras, ¿no? Lo que él dice, las sonceras de la historia argentina. Pará, 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 pará. Yo ya te voy a explicarle a la audiencia que por ahí no está tan versada como vos. ¿Qué es una soncera? Bueno, a eso íbamos justamente, ¿no? Las sonceras, dice Jauretche, les pone este nombre porque, bueno, son como pequeñas mentiras o pequeñas distorsiones acerca de nuestro pasado que terminan influyendo en nuestro pensamiento acerca de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos ser, ¿no? Como argentinos. Eso es lo que dice Jauretche, ¿no? Como que todas estas... Él hace Manuel de sonceras argentinas y tiene un cúmulo de sonceras. Y dice, bueno, todo esto conforma el pensamiento, el sentido común, ¿no? Lo que se conoce como el sentido común. Entonces van desde una histórica como la que vamos a hablar hoy hasta la Argentina es un país de mierda, la Argentina no tiene remedio, ¿no? Como todas estas ideas... País inviable. País inviable, claro. Estas ideas que aparecen, ¿no? Que todo el tiempo aparecen, generación tras generación. Y que, bueno, él dice, no aparecen porque sí. Son una construcción de un pensamiento que pervive. Claro. Entonces, bueno, traje esta columna a colación de la visita que hizo Javier Milei a El Palomar. Esta semana, creo que fue el lunes, el martes. Sí. Si mal no recuerdo. Que él ya ha dicho esto que voy a decir. Bueno, él en El Palomar... Esta blasfemia. Esta blasfemia, claro, totalmente. Él en su arenga, ¿no? En su discurso va a decir, ¿no? Que El Palomar fue el lugar donde Urquiza derrocó al tirano Juan Manuel de Rosas. Y dio lugar a poner en marcha la constitución de Alberdi. O sea, ya él ha mencionado su... ¿Cómo se dice? Su... ¿Simpatía? Su simpatía, eso. Su simpatía por Urquiza. Creo que no es... Creo que varias veces lo ha dicho incluso. Pero bueno, hoy en esto me pareció interesante porque en cierto punto pone al Palomar como un sitio histórico nacional. O sea, pone y dice... El Palomar, lo que está diciendo, es crucial en nuestra historia. El lugar, vuelvo a repetir, ¿no? Donde... No solo donde se derrocó a Rosas, sino además donde se creó, donde se sancionó la constitución. Un mate, ¿eh? Un buen matecito. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a analizar por qué para él tiene tanta importancia este lugar. Pero para eso, antes, vamos a ponerle un pin. Vamos a... A esto vamos a ponerle un pin, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de qué fue la Batalla de Caseros, ¿no? Sí. Para ponernos a todos en contexto. Abuelo de pájaro lo vamos a hacer, así nos reservamos esto para otro momento. El 3 de febrero de 1852 tiene lugar en el Palomar, justamente, la Batalla de Caseros, ¿no? La Batalla de Caseros va a enfrentar a Juan Manuel de Rosas, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, líder de la Confederación Argentina, contra justo José de Urquiza. Y Urquiza va a comandar lo que se conoció como el Ejército Grande. O sea, un ejército que va a estar conformado por las tropas del Imperio de Brasil, de Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, y algunos unitarios exiliados, ¿no? Como Mitre y Sarmiento, entre otros. Te hago una pregunta, que por ahí algunos se la hacen, ¿no es cierto? ¿Esto fue previo o posterior a la Triple Alianza? Es previo. Ah. Es previo, sí, sí, sí. Ya, bueno, ya hay algo que... Ya hay algo, ¿viste? Pobre Paraguay. Sí, sí, pobre Paraguay. Totalmente. Pero bueno, entonces, esta batalla va a terminar con la victoria del Ejército Grande, ¿no? Urquiza va a vencer a Juan Manuel de Rosas. Recordemos además, digo, para meternos un poquito más en esto, que Urquiza era el jefe del Ejército de la Confederación Argentina hasta su levantamiento. Por lo cual, digo, va a ser, si sumamos, va a agarrarse gran parte del Ejército, ¿no? El Ejército con su armamento, con su equipamiento, con las tropas entrenadas. Si sumamos eso, más las tropas de Brasil, más las tropas de Uruguay. Va a ser una victoria importante de Urquiza, que bueno, que va a provocar la renuncia y el exilio de Rosas, y luego va a abrir todo un proceso posterior, ¿no? En cierto punto la historiografía pone como el final del Rosismo, la batalla de Caseros e inicio de lo que se conoce como el proceso de organización nacional. Claro. Grandes latifundios se efectivizaron en esas fechas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no solo eso, sino que, bueno, poniéndonos un poco en la línea que planteaba Milley, justamente, tiempo después, tiempo de esta victoria, Urquiza va a quedar como el hombre más poderoso de la Confederación Argentina, y va a llamar a lo que se conoce como el Acuerdo de San Nicolás. O sea, va a convocar a todos los gobernadores, excepto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaba intervenida hasta este momento, para organizar lo que un año después va a ser un Congreso Constituyente para sancionar la Constitución, la famosa Constitución de 1853, la de Alberti. Constitución que, recordemos, cuando se va a crear, cuando va a ser ratificada, no va a ser ratificada por Buenos Aires, porque Buenos Aires ya no va a ser parte de la Confederación. Esto es interesante, y esto recordémoslo para lo que vamos a hablar ahora. Ahora sí, bueno, eso fue el proceso histórico, ¿no? Los hechos, si se quiere, a resumidos. Sacamos el pin y volvemos al concepto. Ya hablamos de caseros. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución de Mayo? Podríamos pensar, porque la línea Mayo-Casero, ¿no? Plantea una línea que marca una continuidad entre dos hechos históricos que tienen 40 años de diferencia uno del otro. Entonces, la línea que presenta, la línea de pensamiento que presenta la zoncera, que presenta esta idea que une Mayo-Caseros, es ver, es cambiarle el eje, cambiarle el foco de cómo vemos estos hechos históricos. Plantea, la Revolución de Mayo no es el momento histórico en que nuestro pueblo se asume como patria y pelea por su independencia, sino el momento en que una población cansada de la opresión decide pelear por su libertad individual, por sus derechos civiles. Entonces, si tenemos en cuenta esta lectura, podemos entender un poco más también por qué Mauricio Macri, por ejemplo, dijo, oh querido rey, me imagino lo angustiados que debían estar los... Estos patriotas cuando se... Exacto, claro, porque él dice, bueno, no es que se asumen como patria y van en contra de los españoles, sino que pelearon por tener por sus derechos, sus libertades individuales, ¿no? Ante un sistema español que los oprimía. Entonces, bueno, eso es la línea que plantea de la Revolución de Mayo, y si Mayo es la concreción de las libertades individuales, Caseros va a ser la concreción, como decíamos, de la organización nacional, pues posibilita la sanción de la Constitución. Entonces, une estos hechos históricos en una misma línea, y acá voy a citar a Jauretche, lo que termina haciendo es que la idea de nación, acá lo citamos, no lo leemos, la idea de nación, no se identifica con la patria como expresión de un territorio y un pueblo en su devenir histórico, sino que la patria sería un sistema institucional, una idea abstracta. Entonces, la línea Mayo-Caseros lo que empieza a decir es que, bueno, deja de lado las luchas del pueblo argentino, deja de lado la misma idea del pueblo argentino, y lo que dice, bueno, no están peleando por una patria, están peleando por instituciones en definitiva, por instituciones que conformen y moldeen una patria. Y entonces, y esto es otro que le agregamos, si la patria vive en tanto vivan las instituciones que mantienen su civilidad, que la hacen ser una patria, entonces la traición a esta, la traición a la patria no es servirse al extranjero, entregarse a los intereses foráneos, sino ir en contra de cómo estas instituciones deberían funcionar. Por eso, y teniendo en cuenta, para ver la magnitud de esta línea de pensamiento que se crea, el primer traidor a la patria va a ser Rosas, y no va a ser, o sea, va a ser enjuiciado por traición a la patria, ya estando exiliado, y no va a ser... Urquiza, por ejemplo. Claro, no va a ser Urquiza. El famoso juicio histórico. Totalmente. Y lo que le van a enjuiciar a Rosas, o sea, la traición a la patria que le van a enjuiciar, es haberse atribuido a las facultades extraordinarias. O sea, haber ido en contra de un sistema institucional, o mejor dicho, de una forma que ellos entendían de cómo debía ir el sistema institucional. Porque además, digo, además, otro error histórico, porque a Rosas las facultades se las da la legislatura de Buenos Aires. Claro. Entonces, digo, no solo error histórico, sino intencionalidad política. Pero bueno, vean esto, ¿no? La línea Mayo Casero ya desde ese momento empieza a funcionar y empieza a marcar esta pauta. Entonces, claro, digo, si el primer traidor a la patria tiene que ver con las instituciones, todos los que van a venir después, todos los que van a entregar al país, todos los que se van a servir a los intereses extranjeros, ninguno va a quedar en la historia como traidores. Ni Urquiza, ni Mitre, ni Macri, ni Roca Junior, podríamos decirlo. ¿Qué es Roca Junior? Julito. Julito. Julito Roca, como le decía Perón. Ni nadie que a viva voz han dicho que querían entregar a la Argentina así con un moño a los ingleses, a los estadounidenses, a cualquiera, ninguno ha sido catalogado como traidor a la patria. Solo Rosas, Perón y Cristina. Esa ha sido la línea histórica y se les ha endilgado la traición por esto que les decía, por ir en contra de ciertos sistemas institucionales. Sistemas institucionales que son posteriores. Totalmente. Ellos hicieron una visión institucional retroactiva a los momentos que se estaban viviendo. Claro, no solo son posteriores, sino que son a uso y usanza de los europeos. Claro. Entonces, bueno, para ya ir concluyendo, la línea Mayo Caseros, esta soncera, como vemos, pervive en nuestra historia, pervive en nuestro presente y plantea dos problemas. Que bueno, un poco los hablamos. No solo deforma nuestro pasado nacional, tergiversa las ideas de Mayo y menosprecia todo el proceso político previo a Caseros. Porque, o sea, si la línea de continuidad es Mayo Caseros en el medio, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? En el medio hubo la pelea entre la civilización y la barbarie. Entonces, lo único que entra en la línea histórica es cuando la pelea se decanta por la civilización. Claro. Entonces, no solo menosprecia todo el proceso histórico anterior, sino que además, como veníamos hablando ahora, es básicamente la creadora, ¿no? De todos estos personajes, todos personajes que han pasado y siguen pasando y van a pasar, que en nombre de instituciones o de ideas abstractas, lo que hacen es, básicamente, entregarnos a los intereses extranjeros en nombre de nuestro propio beneficio. Por eso, me parece interesante, porque lo que dijo Milley, así como Milley mismo, podemos decir que es producto de esta soncera, no es producto de esta lectura histórica que, bueno, que podemos identificar que pervive. Sí, la construcción de pequeñas mentiras que van generando estos perfiles, ¿no es cierto? Totalmente. Totalmente. Mentiras, tergiversaciones, ¿no? Me parece que es un poco, está bueno hablarlo, porque es la fuerza de la historia, ¿no? Apareciendo en nuestro presente. Porque, como les decía, ¿no? Urquiza muchas veces aparece en el discurso de Milley. Que decís que, bueno, que además, si vemos las ideas de Milley, no tienen tanta raigambre histórica. O sea, marca una línea de continuidad con Alberti y con la Argentina de 1880 y hasta ahí. Claro. Él no usa la historia como fuerza para ir adelante. ¿Vos sabés qué? Hay una de las cuestiones estas que plantea Jauretche, que no quedan totalmente aclaradas, que desde la Revolución de Mayo hasta 1853, es donde se generaron, que estuvo en contra, y lo plasmó, de los latifundios, repartidas en 1530 familias. Se efectivizan después de 1853, después del derrocamiento de Rosas. Entre los que estaban, por ejemplo, la familia Blanco Villegas. Claro. De Magro y Macri. Los Burrits, el Uro de Porredón. Sí. La familia de Horacio Rodríguez Larreta, que ya en la época de las invasiones inglesas, negociaba cuando estaba el bloqueo sobre Buenos Aires con los ingleses para pasarles mercadería desde el puerto. Sí, eran los que enfriaban el aceite. Exactamente. También los Martínez de Oz. Los Martínez de Oz, exactamente. Eso es reinteresante. Y te voy a decir algo. ¿Vos sabés dónde está el edificio de la primera legislatura de la provincia de Buenos Aires? Creo que te lo dije la última vez. Sí. Está acá en 757 y 58. Donde funcionan los tribunales penales, ¿no? Penales. Penales, sí. Y en el centro del recinto, es extraordinario, es hermoso. El primero que comandó la legislatura de la provincia de Buenos Aires fue el hermano de José Hernández, el escritor. Claro. El escritor del autor de El Martín Fierro. Claro. Digamos, ¿no? Muy interesante, Matías Ferrer. ¿Sabés lo que tengo aquí también? Alberti, admirador de rosas. ¿La tenés esa? A ver, no la tenía. ¿Vos sabés qué? Bueno, que Alberti, uno de los ideólogos de la Constitución Nacional, y además uno de las personas por las que demuestra un cierto fanatismo, Javier Milei, fue siempre un crítico muy grande sobre rosas. Ahora bien, después del destierro de rosas, él se arrepiente de lo que fue él. Él dice una cosa así como que no interpretaron bien lo que era la batalla de rosas, o sea, lo que era el rol de rosas en la historia, y que se habían mandado una macana con eso, ¿no es cierto? Dice incluso, desde mi punto de vista personal, creo que nunca mejor que ahora debe reverse el juicio histórico sobre rosas. He dicho que el rosas de la tradición se nos ofrece hoy como un rosas adulterado, pero estoy muy lejos de afirmar que ya tenemos conocido al que va a reemplazarlo. Nada de eso. Lo que sí puede concretarse, en definitiva, es que se hace necesario desechar todo lo que se afirma sobre rosas y estudiarlo a él y su época totalmente de nuevo, dice Alberti. Sin más afán que el de la verdad, cualquiera sea la que se nos vaya evidenciando. ¿Hay fechas de eso? No, es un libro que escribió Rómulo Carvía en el año 1927, justamente. Pero hay también cartas de Alberti, que escribe cuando él era embajador, dice, ¿sabrá usted que al mismo tiempo que ha sido ultra G el nombre del general Rosas, dice, el señor Elizalde ha entregado en los últimos trabajos diplomáticos con la misma política exterior que el general Rosas tuvo antes que conocía Europa? Fiel a su destino, se ve que Elizalde marcha siempre a raya de general Rosas. Ah, si al menos imitaran su energía y dignidad. Si al menos imitaran su energía y dignidad, dice Alberti sobre rosas. Y después dice también que, a ver si lo encuentro por aquí... Claro, él escribe eso después de la triple alianza y se da cuenta cuál era la trampa. Exactamente. Y empieza a reconocer que la historia también iba a poner blanco sobre negro, que una de las grandes plumas supuestas era Vélez Arfil en el tema de la Constitución. Constitución, pero Constitución que ya estaba escrita casi a imagen y semejanza de Francia, ¿no? Sí, pero además, digo, sumando a esto, ya habíamos tenido intentos de Constituciones, o sea, no es que la... O sea, últimamente se está poniendo la Constitución del 53 como últimamente y en línea, ¿no? Con esta idea de pensamiento, como si la Constitución del 53 hubiese sido, bueno, eso, ¿no? Lo que hubiese posibilitado que seamos un país, ¿no? Y ya veníamos de intentos constitucionales, de leyes que instituían una cierta manera de Constitución, que es el Pacto Federal, fue una Constitución, si se quiere, de la Confederación Argentina, ¿no? El pacto que hace Rosas con Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y que luego se extiende a todas las demás provincias que se suman a la Confederación. Claro. Si eso no es una Constitución, bueno... Es muy próxima. No, es muy próxima, no escucháme. Te iba a decir también, dice acá, dice Albert, Digo, usted que ha pasado su proscripción voluntaria en el país libre por excelencia, sabe la más viva divergencia de opiniones políticas. Es del todo conciliable... Qué difícil que hablaba en esa época, por lo digo. Con el mutuo respeto y aprecio personal. Así, no le costará convenir que mis tradiciones de opositor a la Administración del General Rosas no incluyen mis simpatías por sus padecimientos y la sinceridad de mis votos por verlos terminados. Dice Alberti, ¿no es cierto? Cuando estaba de embajador, justamente. Hay otra cosa que a mí me fascina cuando se habla de lo que es la línea Mayo Caseros, si se quiere que, es la verdadera, la línea Mayo Caseros, que para mí se da... A ver, corregime si no te gusta lo que digo, porque yo no soy historiador, con el trasvasamiento, con la entrega del sable de San Martín a Rosas. Esa es la verdadera línea nacional. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. La línea del pueblo, podríamos decir. El pueblo. Y además hay otra cosa también que ahí que empezamos a escuchar folclores recién. La tradición rosista sobrevivió a todos los embates historiográficos, vamos a decirlo así, de tu especie, de tu especie, los historiadores, malditos historiadores, hasta José María Rosa, pero que sobrevivió a todos esos embates a partir de la cultura popular. Claro. A partir del folclore, por ejemplo. Recién lo escuchábamos a Rimbaud y Fraga, pero así como en Rimbaud y Fraga hay una decena de cantatas, de canciones que hablan, por ejemplo, de las montoneras, de los gauchos federales, de Rosas, etc. Y creo que eso es lo que ha hecho perdurar el sentimiento de Rosita, sobre todo en el interior del país, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, por eso mismo esta línea de pensamiento, Jorge la pone como una zoncera, porque en una historia tan grande no puede ser que lo que pongas en foco sea el desarrollo de las instituciones. Como todo lo que hizo el pueblo antes, durante y después, no cuenta, no es parte de la historia de la patria, no hizo al país, ¿no? Por eso digo, es tan... Inclusive, ahí hay que hacer hincapié en que nunca se habló de la distribución del territorio, cuál era el pensamiento de Rosas y cuál era el pensamiento de los rocas, ¿no es cierto? Claro, era mucho más amplio el de Rosas. Mucho más amplio. Mucho más amplio. Absolutamente. Mucho más amplio. Y aparte tenía una... contenía a todo lo que era la confederación de indígenas, ¿no es cierto? Claro, que son unos de los últimos que pelearon junto a él. Leímos el mismo libro con Matías, te contamos, Carlos. Tenemos los mismos datos, estamos complicados. Igual él sabía, por lo que había conocido San Martín, que los indios eran muy alcahuetes. Entonces, la guerra de Zapa se pone de manifiesto esto, que San Martín cuando cruzaba los Andes le decía a los indios, no, vamos a cruzar por allá, por aquella esquina. Entonces, como eran alcahuetes, los indios iban y le decían a los reales, che, San Martín va a venir por acá. Ah, entonces San Martín, conociendo cómo venían los indios, los hacía juntar a todos los reales, daba la vuelta y los mataba a palos, ¿viste? Entonces, después le decían, no, mirá, vamos a ir para el sur de Chile. Mentira, después se fue para Perú, ¿viste? Hacía contra inteligencia. Eso se llamaba Guerra de Zapa. Guerra de Zapa, exactamente. Búsquenlo, googleenlo si quieren. Ahora lo buscamos. Mati, ¿tenés algo más? No, con eso estamos. Estamos con eso, está ahí, perfecto. Che, me encantan tus columnas. Hermoso. Me levantan el día.